Busco transformar lo convencional a través de la tecnología, porque creo en las nuevas formas de interacción y aprendizaje. Pertenezco a la era digital, donde la innovación es la puerta hacia oportunidades ilimitadas para todos. Hago parte de la Cuarta Revolución Industrial, por eso difundo la digitalización de trámites y servicios, que junto a la inteligencia artificial y el Internet, son los mecanismos de un nuevo funcionamiento social. Me encargo de apropiarme de nuestro presente para construir un futuro responsable e inclusivo, donde la alfabetización digital sea protagonista. Trabajo para desarrollar y fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos, porque creo que el talento y la tecnología son herramientas para mejorar la calidad de vida de todos. Soy transformación, oportunidades y futuro. Soy ApropiaTIC, la estrategia de uso y apropiación de la Alcaldía de Medellín. Medellín futuro.